TFD Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook, TFD Bordados y Estampados. Bueno, llegó el momento, señoras y señores, le digo quién, pero antes, recuerde hoy, sigue por Telemundo a nuestros atletas y disfruta de las Olimpiadas Tokio 2020. Hoy vamos por el oro junto a Yasmín Camacho Queen a partir de las 10 de la noche por Telemundo. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Yo estoy seguro que viene el oro para Puerto Rico. Yo estoy seguro que esta noche no se lo pueden perder. Ahí está la nuestra. Chacho, no se puede perder nadie eso. Óyeme, y si usted quiere venir de público o jugar aquí presencial con nosotros y ganar premios y dinero, envía la palabra público por texto a este número, 787-420-9020. Hay pocos espacios disponibles. Envía la palabra público ahora mismo al 787-420-9020. Bueno, y ahora sí, muchachos, los cuatro lo han hecho brutal, pero hay alguien que sacó más votos en Telemundo. Los ganadores o la ganadora o el ganador lo es. Peter y Katherine Day, nuestro programa. Brinkeando con un 52%. J-Lo y Pitbull, míralos ahí. Chicos, gracias a todos. Le hicieron súper bien. Malafea, ¿a quién era que te iba a mandar saludos? Se lo dije que iba a perder. A Lourdes viera que se jubiló de Fairbanks. Lourdes, te quiero. Ahí está, ahí está. Bueno, yo tengo el cofre del dinero por 200 dólares. Yo tengo las 20 llaves. Si usted abre el cofre, se lleva los 200 dólares para su casa. Mi amigo, ¿su nombre? William. William, ¿cuál es el número que abre el cofre? La 3. La 3. Dale con la 3, William. Buena suerte. Venga para acá. La número 3. Y vamos a ver. Señoras y señores, ¿cuál será el número? Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, William. No, no es la 3. Gracias, mi amigo. Próximo participante, ¿su nombre? Wanda. Wanda, ¿de qué pueblo? De Manatí. ¿Cuál es el número, Wanda? La 10. La 10. Dale con la 10. Dale con la 10, Wanda. Buena suerte. Ay, 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 ay. 200 billetes. En su casa jueguen. A ver qué número es el cofre. ¿Qué número es la llave? No, no es la 10. Próximo participante, ¿su nombre? Derek. ¿De dónde? De San Germán. De San Germán. ¿Cuál es el número, Pa? La 18. 18. Dale con la 18, mi amigo. Venga para acá. Dale con la 18. Ahí está. Ay, ay, ay. Venga para acá. Vamos a ver. Y, y, y. No, no es la 18. Gracias, Derek. Próximo participante, ¿cuál es su nombre? Caroline. ¿Caroline de dónde? De Guayama. De Guayama. ¿Caroline, cuál es el número? La 9. La 9. Dale con la 9. Buena suerte, mi amiga Caroline. De Guayama. Vamos a ver. A la 1. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Sí! ¡Sí! Se llevó los 200 dólares, caroline. Era la 9. Mira la 9 ahí. Caroline, ¿te lo llevaste? Esa es buena. Vamos a contar los 200. Viene 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 dólares. Vamos a bailar. Vamos a bailar todo el mundo. Alegría. Vamos a bailar. Party, maestro. Todo el mundo, alegría. Mi gente, nos vemos mañana. Puerto Rico gana a las 6 en punto. A la fe. No vamos a party, te lo digo. Party, party. Toda la noche. Quédate con Telemundo. La carrera de esta noche de la nuestra. Viene, vamos arriba. Esta noche por Telemundo. La carrera de la nuestra. Me voy de fiesta. Buenas noches, los queremos. Party, party, me doy. Ay, mi niña. Party, me doy. Vamos a party. Siempre y lo que tú quieres. Party, me voy. So, thank you. Lo que se quieran tomar.